Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con The Dightland, episodio 21, creo, no sé si me he liado con los números, pero bueno, estamos en la zona rica, tenemos que hablar con el policía, que es la única misión que tenemos, aparte de que nos queda de juego de espías, que no sé dónde está, vamos a hablar con el guardia y vamos a ir para la cantería supermercado para completar la misión que tenemos. A ver qué favor quiere este, porque busca y trae alcohol para el guardia, bueno, alcohol tengo un montón. Estoy aquí por el tiempo de guardar este guardia, ¿no? No me puedo creer que sea un piso malo. Entonces, si pudieras ir al saludo, a la oficina de la maestra, y mirar la botella de la bolsa, me apreciaría. ¿Algo que haces? Si voy a estar aquí esperando por la cantería, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que esté bien lubricado. ¿Quieres hacerlo? ¡No! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta! ¡Más bien! ¡Y me gusta la mesa de crafteo. ¡Vamos a hacer un espacio hasta que me ayudemos para que pueda llegar! ¿Dónde está la mesa de crafteo? ¿Por aquí abajo? No No, por aquí tampoco ¿Abajo un piso más? ¿Dónde está la mesa de crafteo? Ah, por aquí arriba no lo subimos, ¿no? ¿Escuérdate ahí? No, no sé qué está aquí. Es un piso más bajo el armón de la caja. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! Bebidas Más baterías Un martillo de mierda Tú no tienes misiones Fruta No, no puedo... ¡Qué raro! Bueno, a lo largo no, que no encuentro... ¿Dónde está la mesa de crafteo? Está por algún lugar de estos Pero Justamente era Por la parte que habíamos entrado Era por aquí abajo Justamente aquí Vale, aquí Pistola electrochoque Otra vez la pistola Si no tenemos más pistola Electrochoque Si ya lo hemos hecho Entiendo Ah, vale, que tenemos una pistola perezosa Claro, vale Necesitamos Nos quería crear Una Deo bomba Combina un desodorante de forma escrita Y tendrás entre manos Una bomba casera Vale Bomba sangrienta Chatarra, tornillos, clavos y agazadera Bate de electrochoque Golpe paralizante Modificación de impacto Vale, vale Quiero una bomba sangrienta Vamos a hacer una bomba sangrienta Una granadica Bueno, no Porque los que nos vamos a encontrar Son dos que arden Vamos a hacer una Cóctel molotov Uno ¿En qué cuánto me dan de cóctel molotov? Dos Ah, no Con cuatro tenemos bastante ¿No? ¿Cuántos tenemos? Cinco Yo creo que tenemos Más que suficiente ¿No? Vale, hemos quitado Hachas de leñador Vale, ya nos han dicho Que en la ciudad Estaban los Los tíos O sea que Toma, alcohol Ahora me deja Pasar, ¿no? Vamos, venga Vale, nos dejan aquí La mesa de crafteo Otra vez Antes de salir ¿No? Para podernos crear Las cosas Y ahora vamos fuera Vale, pues bueno Vamos a mirar Joder, otra vez Por la cantarilla Pavaria Como es tan bonito Todo esto Que vida energética Vale Venga Dios Un colega Un colega De los De los que Explotan Buah Y encima Tóxicos Zombis Tóxicos O sea Como Parece que En lugar De Ahí va Me he cogido Un martillo Sin querer O sea Parece que Que se van Recuperando De energía O me parece A mí Esto coño Es ¿Qué te pasa? ¿Estás el polvo, no? Una nevera ahí Puesta Vale Podemos subir Por ahí Voy por aquí Voy a mirar A ver lo que hay Por aquí arriba Pero Si está la escalera Esta Tiene que ser Para alguna cosa Un tío Que me va a Reventar la cara Y de personal Bueno Vale Vale Otra Esta cosa Va por culo A pisotones De paso Tenemos la habilidad ¿No? Otro Coliguilla Vale Buscar Vale Un pum Eso hace pum pum Vale No parece Complicada La parte esta No Otro El Helmy Es la mierda Ese Del Reventón Joder Otra vez Tú Tío Qué pesado Que eres ¿Eh? ¿Por qué Tienes que haber Tíos de estos? Tejido De suicida Las tuberías Van bien Para la mierda Esa Para A lo mejor Para hacerte Alguna Modificación De arma En concreto Pues te piden Una Una Modificación Vale ¿Por qué no podemos ir? Más que nada Porque no podemos Pasar ¿No? Vale Pues por el otro lado A ver Nosotros hemos abierto Hemos venido por aquí ¿No? Tenemos que pasar por aquí abajo Buah Lo que viene Por aquí Joder Joder Vale Ya tenemos otra luz Vale Pum ¿Vosotros? Hijo de puta Paso de vosotros No voy a gastar balas Para Mierda Calla coño ¿Dónde estás? Tienes muy tonto Tío Calla Hombre Déjame en paz Que no te voy a matar Y después Hacer respawn Igualmente O sea que Visita el supermercado Pues venga Al supermercado Que vamos Al supermercado Que vamos Vamos Hostia Vamos a Vamos a Reventarlos Aquí todos Estos me han dicho Que una banda O sea Las bandas Aquí tienen Pistolicas Oh Quizás Hay algo que Puedo usar Vale Por aquí Podemos regresar Y que si Tenemos viaje rápido Después podemos ir Más rápido Pero Más rápido Martillo 221 ¿Por qué me estás Añando Todas las armas Son una mierda ¿Me vienen? ¿Me ven? ¿Se queman? ¿Si pasan por aquí? ¿O le da igual? Esto es solo un empleado De supermercado Vamos Vamos Venga Que si Ya te he visto No te emociones Porque sabes que mueres Lo sabes Los carricos de la compra Hostia Hostia colega Que viene un colega Viene un colega De los grandes ¿Eh? Eh Cóctel molotov No te emociones 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 ¿Dónde está esto? Fusil automático. Es que no tengo balas. Martillo, extenuante, pistola. Vamos a quitarnos este. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de aquí. Vamos a poner los cócteles molotov ahí. Pero siempre estoy cambiando de la mierda arma y al final... Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Joder! 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 ¡Muere ya! A tomar por culo. Voy a saco, hombre. ¿Dónde está la linterna? Ahí. ¡Vamos, venga! ¡Joder! ¿Era por aquí? ¿O por aquí? Aquí hay algo. Tornillos, tornillos, clavos. Bebidas. Más bebidas. Vamos a parar la linterna. Mmm... Oz de batalla. ¡Hostia! A ver, la hoz era súper floja. Me cago el... Es súper débil esa. Primeros auxilios no está el botiquí. ¡Oh! Modificación de arma. Alambre de pugas. Clavos. Alambre. Alambre. Vale. Vale. Lo hemos cogido todo. Fruta. Aquí. Batería. Perfectísimo. Vale. No podemos crear nada. Vale. Pues venga, vamos. ¡Ay! Espérate. Ya que estábamos aquí... Siempre se me olvida. Repara. En que sea... El machete de estos choques este. Me lo repara. Digo... ¡Eco que mierda que no tenía que llevar! No quiero este. O sea... Bate de béisbol en deble. Esto no... Lo quiero soltar. Vamos a soltar mierda. Porque... Vamos a tener que luchar y... Bate de béisbol... Esto... Vamos a soltarlo. Achuela. Es que es súper floja. O sea... Soltar. Llave pesada. 300, 300. Es que no... No merece la pena que lleve cosas de estas. Machete. Que es el que sí que lo quiero. Este vale 200. Esto es que no sé por qué lo he pillado. Esto sí porque vale 600. Esto vale 2.600. Vale, ahora sí. No merece la pena... Llevar esos objetos. ¿Dónde bajan? ¿Que esto es donde la rebaja o qué? Venga ya, hombre. Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Hmm, algo bueno aquí... Maza de nivel... ¡Ahhh, floja! Mientras que no sea 360 para arriba... ¿Tú qué estás? ¿Meditando? A ver... El movimiento te lo he hecho, o sea, no me jodas. Vale, perfecto. Tenemos un punto infinito de recargar energía. Venga, vamos. Vale. Ahí estáis emocionados porque queréis pasar, pero... Tú no te levantas, ¿no? No te levantas, ¿no? Me te doy una patada. ¿Por qué le meto una patada y se toma las... Las bebidas? Llega a la sala principal. ¿Qué pasa, colega? ¿Estáis aquí todos? ¿Y por aquí? Vale, no parece que haya nada. Vale. ¡Oh! ¡Ajá! No tiene combinación, ¿no? La dejaron abierta. Y de personal. ¡Uy! Me lo abrió sin querer. Alcohol. Paramos la mierda de música. Vale, tenemos que entrar por ahí. O sea, está clarísimo, ¿no? ¡Me lo abrió! Vale. La madre es lo que le meto con un tiro, ¿eh? ¡Viva la vida! Vale, te he visto. La madre es lo que le meto con un tiro, ¿eh? ¡Boh! Hay un montón de tíos, ¿eh? No tengo tiempo para morir. ¡Bah! Vale, ya, armamento. ¡Judir! ¡Hostia! Claro, a ver, no tiene muchas probabilidades de que... ...de meterle un tiro... ...con esto, ¿no? Con... ...con un crítico eléctrico, pero... ...con un crítico eléctrico, pero... ...mira los cabrones, ¿eh? ...lo que tienen aquí. Bueno, alcohol tienen un montón. Hmm... ¿Algo de útil? La emulición. Vale. No, vamos a co... No vamos a pillar esa, porque nos va a salir más munición ahora. Tenemos un montón de fruta, un montón de cosas. Bah, ya la hemos cogido sin querer. Joder. Me llevo las pistolas... ...por eso, ¿eh? Porque tienen... ...es lo que más valor tiene, pero... ¡Vale, otro más! Ahí está. Uno menos. ¿No han muerto? ¿No han muerto? Es que... ...mola que estamos aquí en un supermercado. Vale, ya no podemos llevar más mierda. Vale, no se si Todos con Todos con Windows X Rol La carta sin emisión, sin nada Bebida energética, bebida energética Botiquín mediano, eso si que está bien Vale 2500 y de personal 303 ¿Por aquí podemos ir? No Queda uno, eh No sé quién me ha disparado Vale Para exponer la luz Si no, iría siempre con la luz, pero Parece que todas las pistolas que nos dan Son una mierda Vale, pero se está quemando por ahí No sé si tengo que ir por aquí O exactamente No sé lo que ha hecho eso Ah, vale, por aquí Bueno Tendría que haberme tomado un poquito de Energía, pero bueno Tenemos botiquité Pensaba que hay que salir de aquí Alguna cosa Ponen botiquí Tienes el culo en pompa ahí Para ¿Cómo es tan duro el tío este? Pues iba a dar Porque estoy dando con la espada Aquí en el DS Pero Dame Vale Información ¿No hay nada más por aquí? No Vamos Abre la puerta Son gente normal ¿Dónde vas? ¡Ninja! Vale Estamos a punto de subir del nivel también O sea ¡Uy! ¡Perchero! Podemos coger un perchero Me tomo esto por Por tomármelo Un imán Una chocolatina ¡Pah, nene! También Información Mira Un montón de cosas escondidas Seguro que me he dejado Pero Cien mil cosas ¿Cómo tenemos de Esto? Vale Vale Aquí había gente que se estaba quemando Antes Vamos a poneros una Una que quite bastante Y vamos a repartirle Ostias al tío este ¡Hola! Ah, no Que es un Vale Que se emociona el tío Nuevas mejoras disponibles Y mil dólares para mí Y no me ha dado ni un toque Vale, ¿qué más tenemos? Salud, una parra, ¿qué significa esto? ¿Un cuadrito más? Ah, sí, un cuadrito más Podemos poner otros cuadritos más de energía Vale, tenemos que ir por aquí ¿Aquí habrá algo? Estamos en la entrada del supermercado, vale 54, 13 376 No está nada mal el machete Pero es más o menos como los que yo tengo yo 376, sí, un poquito más grande que este Que está electrificado Y más duro Lo podemos coger, ¿no? Eh, tenemos una pistola Algo Tenemos mierda ¿Cuánto para ir a esto? 500 500, 500 ¿Qué tenemos por aquí? 600, 600 500 451 Vamos a tirar este Es un poquito más buena No mucho, pero bueno Algo Pillamos una Coca-Cola Y entramos por este Mierda Mierda Vale, vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No me acuerdo Busca una entrada alternativa al almacén Llega a la sala principal Ah, vale, o sea Sal del sótano, buscan un guardia que vigiles Vale, o sea, busca una entrada alternativa al almacén Y llega a la sala principal, vale Nada Dem, dem Uuuuh, vale, tranquilos, eh Tranquilos, tranquilos, relajaos Que ahora os mato No, no Porque a ti no... Ahí va Porque no te veo, ahora bien ¿En serio? Me mola porque O sea, la... Aunque tienes poco... Si el agujerico tú ves al tío La bala te aviesa por el agujerico Tú mirando si... Alguno tiene una pistola que sea guapa Pero me parece que la pistola más guapa Que llevo ya la tengo yo Vale, mira, hay un montón de tíos aquí, ¿no? Uy, va, he disparado ahí Moje mija Nada, nada Por aquí estaban, ¿no? Más o menos tío, ¿dónde? Oye 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 Mueve mía, no lo sigues aquí, osno. Calla coño. Vale, vengo a hacer. Podemos repararlo ahí todo. Fusil, dios, un fusil. Claro que, claro que lo cogemos. Vamos, soltamos la mierda esta y cogemos el fusil. Genial. Genial. Hombre, me han dado balas de fusil, no me digas. Gracias. ¿60 de fusil? ¡Oh, 20 de escopeta! ¡Bien! ¿Podemos llevar el fusil? ¿Qué tenemos ahí? A ver, fusil, 200. Bueno, quita más... Bueno, quita 300, quita más el que tengo. Pero bueno, es igual. Vamos a quitarnos esta. Soltar esto. Vamos a llevarnos el fusil. Y ya cuando lleguemos al almacén, ya miraremos a ver los que tenemos ahí. Y miraremos, pero... Me quita más mi pistólica, ¿no? Pero bueno, gracias, ya tenemos... Algo de munición. ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Joder! ¿Dónde han salido tantos tíos? ¡Uh! ¡Muere! Vale, por aquí hay un tío que me ha pegado un... Cabronazo. ¡Asómate, hombre! ¡Dios! Te he volado a la cabeza, vamos. Lo sabes. ¡Esa no! ¡Joder, tío! Que le he volado a la cabeza. Ahí está. ¡Venga ya, hombre! Que... Este es el boss. Ahí está. Va todo en fuera. Tomas por culo. Murción para el fusil. ¿Se escucha el ruidillo ese de... De como es eléctrica? ¡Ja, ja, ja! Es una K. Pistola... ¡Perezosa! ¡Soltad! Cogemos el fusil. Podríamos llevar la munición. Es que me parece... Tan mal que no puedes llevar la munición. Coge... Las cajas de munición. ¡Joder! Vale. Vale. Tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿Aquí? ¡Ey! Mira, va solo. Vale, ya está. ¡Ey! ¡No me jodas! Que quería... ¡Eso no es fácil! ¡Ah, vale! ¡Estamos pasados! ¡Felicidades! ¡Lo detenemos! ¡Mi delgado! ¡Agrifuente! ¡Espírate! ¡Predes! ¡Predes! Vale Pues no quedará mucho de juego, ¿eh? Puede ser que... Ah, vale Hemos regresado directamente aquí Y ir al supermercado, o sea Bueno, tenemos Munición, lo cual Y aquí había un montón de De sitios para Comprar cosas, o sea que Coño, subió la mierda de estos Joder, que susto me pegan Sí, ya sé que estás ahí también Super emocionado Que sí Uh, uh Nada ¿Por qué llevan colgado Del cuello el saquito Ahí como la cartera? Como si fuesen rejasados ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hombre, nunca es muy buena idea Cortar la luz Pero Un revento Vale Vale No tenemos que tener Mucho peligro, ¿eh? Que me estaba bebiendo la Coca-Cola, hombre No puedo ni beber una Coca-Cola tranquilo Aquí había otra Ah, no Aquí hay dinero en una nevera Siempre está bien guardar En esos sitios cosas Vale Bebida energética Esto sí, ¿no? Porque estaba el tío ahí Y se ha convertido en zombie Pero bueno Al menos me han dado Eso se levantó También Bueno, se levantaba Vale No tengo eso Vamos a usar esta Tengo que regresar ahora Ay, ay A pisotazo Que siempre mola Vale, ya está Vale, es fácil, ¿eh? O sea Ayuntamiento Parte 2 Uy, ahora ha pasado algo Entonces, ¿no? Si pone parte 2 Es porque Algo ha cambiado Habrán entrado zombies No me jodas Uh, sí Algo ha pasado por aquí Buah Se ha liado parda Se ha liado parda Machete brutal Débil Vamos a poner esto Machete paralizante Esto Y hecha del leñador Ahí la reparamos ¿Podemos crear alguna cosa? Nah Vamos a ir a saquisimo Aquí tenemos Mesa de castigo Por todos lados Al final Al final Entraron Ay, que al final No querer ayudar A la gente Os ha jodido Vale, yo sé por dónde tirar ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Bueno, me dice que por aquí O sea, acaba de caer un cadáver por ahí Sí Uh, un coleguilla Uh, mira Una ranada ¿En qué? ¿En qué solamente una? Una Me molaría Machete quebradizo Puño americano Si tiramos el puño americano Un momentito Más que nada Porque más Tengo ganas de tirar Eso Quiero ver cómo hace Y además Ese tío es súper fuerte Vamos a ponernos ¿Dónde está la granada aquí? Vamos a tirar una granada, ¿no? Vamos a tirar Una granadica ahí Esta es bonica La madre que lo parió Primero Jeje ¿En serio? ¿No os ha muerto? Vale, ¿qué tenemos de armamento? Vamos a llevar a esta ¡Uy! No, 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 no Un pollote ¿Me vas a poner a mí la mierda esa? A ver No, me he equivocado al revés No, no, está bien, está bien, está bien Me he puesto Vale, vale Llegamos esto Esta es la pesada Y esta es la otra Que quita mucho O sea que Este de aquí Vale, hay un tío por ahí Vamos, que el ayuntamiento se ha ido A tomar por saco ¿Cómo no? En un juego de zombies Todo se va Al traste Vale, vamos a ver qué es por aquí ¡No! 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 O sea, había un gelmi Vale, está por ahí Pero primero Este era lo del ¿Qué os ha pasado, eh? Muy bonito todo Y no me habéis querido ayudar Y mira lo que ha pasado Este era donde estaba el alcalde aquí ¿No? Ah, pues no Ah, sí, mira ¡Uh! Yo quiero usar esto Madre mía ¿Cómo mete esto? Madre mía Vale, salen infinito Aunque sea una buena forma de farmeo, ¿no? Salen Porque salen infinito Eh, no puedo No puedo salirme No puedo salir del ¿Qué tengo que hacer? ¿No puedo salirme de la mierda esta? Le tiro la E A la F Ahora ¡Uf! Digo, ¿qué ha pasado? Estaba emocionado Mira, ha habido Ah, no, de la misma Aquí hay un cóster, ¿no? Un cóster molotov ¡Ay! No puedo llevar más Anda, mira Estamos a tope Vale, hay otro meso de capseo aquí Mierda Tío, tú estás en la última No, esta es la ladera ¿Qué? ¿Muchos policías? ¿Para qué? ¿Para nada? La madre que te parió, hombre Vale Vale, me queda en el siguiente En la siguiente habitación Está el Buah, aquí hay alguien Aquí hay alguien grande Esto es el alcalde, ¿no? Toma, alcalde Te voy a matar Pues mira Con los cuchillicos y todo Porque no me voy a gastar Ni balas contigo ¿Qué ponía? Toz infectado Y tiene que pisar la cabeza Porque me da rabia Chávez maestro del alcalde Por chulo Ey, esto era lo del viaje rápido Ey, mira Varita mágica No sé lo que será eso Pero Vale, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Que ya antes Tenemos que hacer Encuentra una forma De llegar a la salida Del alentamiento Vale Vamos, que tengo que bajar Por la parte De allí Pero No, porque por aquí No hay nada Simplemente Por aquí Ah, mira Aquí hay otra O era esta Era esta ¿Por aquí? Sí Ahí está el colega, ¿eh? De antes ¿Le prendemos lumbre? Está muerto, ¿eh? A punto Ah, no Vale Pensaba que saldría Vale Uy Que ya llevamos 50 minutos Pasa que a ver si Bueno, yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Sí Sí Pues si no Nos vamos a alargar demasiado Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Leí favoritos, comentarios Sugerencias De cualquier otro vídeo Que os gustaría ver en el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!